Fíjate, los presupuestos generales del Estado, si la prima se mantiene donde está, significa que tendrán que pagar menos intereses a esos a los que les van a pedir que le vuelvan a prestar. De modo que habrá menos ajuste presupuestario necesario o más dinero para otras cosas. Así que sí lo va a notar.